Yo creo que es un tema que nos une a todos, el tema de la defensa ecológica, de la sustentabilidad. Lo que hay que poner esto es en un contexto, es una tribu en el norte de Estados Unidos que cuando cedió sus territorios a la Unión Americana, obtuvo esta excepción. El otorgamiento de la licencia para la caza de mamíferos acuáticos, cosa que ya había sido suspendida y hoy lo que se está tratando es de reaprobar este waiver, ellos le llaman un waiver. Y me da mucho gusto, Presidenta, que esté planteando esta comunicación directa, porque el día 14 de marzo es la fecha máxima que tienen ellos para tomar una determinación de parte del gobierno de los Estados Unidos si otorga o no esta excepción a esta tribu. Lo que creo que es muy procedente es poder dar los argumentos máximos para que se considere el impacto que tiene más allá de su localidad, porque son mamíferos que viajan y que llegan a otras partes como a Baja California y que son objetos de una gran actividad turística y es donde se reproducen y queremos protegerlas. Entonces, el tono creo que debe ser cuidadoso para que sea eficiente, para que sea eficaz y documentado para que pueda ser contundente y convincente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.